La Palabra de Dios En tu plataforma preferida Y en el horario que te conviene Martes, jueves y sábados A las 16 horas de Venezuela Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por darme la oportunidad Por este medio y hacer una pregunta Más interactivo, más dinámico Conéctate y comparte con nosotros En línea Y conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Dios nos dio un día A la semana Para descansar y meditar Separado, bendecido Santificado día de lo hoy Día lindo Escogido Como el verdadero memorial Recordando constantemente Al eterno Dios y Creador El sábado es un día de esperanza De alabanza De reposo de nuestra labor Es día de esperanza De alianza Entre un pueblo y su gran Señor Entre un pueblo y su gran Señor Es día de alegría De armonía Es día de canción Y poesía Día separado Santo día del Señor Libres de afán Libres de afanes De esta vida Nos reunimos con el Salvador Estudiamos la palabra Aprendemos más de su amor Es un día Tan precioso Dedicamos tiempo A servir A quien tanto Necesita Atención Y un poco de amor El sábado es un día De esperanza De alabanza De reposo de nuestra labor Es día de esperanza De alabanza Entre un pueblo y su gran Señor Es día de alegría De armonía Es día de canción Y poesía Día separado Santo día del Señor De un sábado A otro sábado Adoraremos juntos Adoraremos juntos Al Señor Y en la tierra nueva Por la eternidad Exaltaremos Su amor El sábado es un día De esperanza De alabanza De reposo de nuestra labor Es día de esperanza De alabanza Entre un pueblo y su gran Señor Es día de alegría Es día de alegría Es día de alegría De armonía Es día de reacción Un hermosísimo tema, hoy sábado queremos dar a todos una excelente y cordial bienvenida, este es su programa en línea, bienvenidos, feliz sábado para todos. Como siempre les saluda su amigo y servidor Oliver Coronado, para nosotros todo un honor y un placer el poderles acompañar hoy, en este maravilloso sábado, estamos en línea, como siempre, martes, jueves y sábados a las 16 horas de Venezuela. Reciban todos una excelente y cordial bienvenida, un cordial y total saludo, esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de nuestros hermanos, amigos y oyentes. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa en línea. Como siempre, estará este servidor en los controles producción-conducción y nos acompaña Maricarmen Díaz en el área técnica, en las redes sociales, en la secretaría de la parte de mensajes. Mandamos un abrazo grande a todos los que nos sintonizan a esta hora. Juan Eduardo Dicea en la dirección de Radio La Voz Internacional. Ok, estamos transmitiendo a través de Corona Estudio.org y también a través de Radio La Voz Internacional, que usted también la puede ubicar en internet como www.lavozainternacional.org. Esto es Radio, pero también estamos transmitiendo a través de video por Corona Estudio.org. Así que reciban todos una excelente y cordial bienvenida. Queremos recordar que esta bienvenida la damos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queremos recordar que estamos en info arroba Corona Estudio.org. Ahí estamos totalmente a sus órdenes. Así que, bienvenidos sean todos, bienvenidos a este su programa en línea. Estamos en nuestras redes sociales. Si usted nos puede hallar en Oliver Coronado, suscríbase a nuestro canal, comparta, para que otras personas puedan estudiar con nosotros la Santa Palabra de Dios. Así que, ahí estamos disponibles. Estamos en Facebook, a través de Coronado Oliver. Lamentablemente, los dos últimos programas que hemos compartido, tanto Vida y Salud con Mari, como En Línea, han sido bloqueados por Facebook. Más que todo por razones de sus algoritmos. Así que, por esa razón, varios nos han escrito y nos han dicho, hermano Oliver, no hemos visto los últimos programas en Facebook. Sí, se transmitieron en vivo como este, pero si ellos notan que algún algoritmo con lo que es la música y el video concuerda con sus informaciones, es posible que bloqueen la información. Por esa razón, recomendamos que usted entre a nuestro canal en YouTube. Ahí están todos nuestros programas activos. De antemano ya hemos enviado la disputa a Facebook y en cualquier momento van a ser publicados, pero mientras tanto se mantienen lamentablemente bloqueados. Así es. Así que, bueno, lo lamentamos mucho. Estamos en BK, Oliver Coronado, y también nos puedes ubicar a través de arroba Corona Estudio 7 en Twitter. Ahí estamos totalmente a sus órdenes. Bienvenidos. Esto es En Línea. En Línea. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Gracias al Señor. Hoy sábado podemos conectarnos, disfrutar de la palabra de Dios. Quiero comentarles a todos, iniciando nuestro programa, quiero comentarles que, lamentablemente, estas últimas 48 horas han sido bien dramáticas. Acá en la zona donde nosotros estamos, hemos pasado 48 horas sin energía eléctrica. ¿Ok? Es un milagro que hoy podamos salir al aire. Por esa razón no hemos podido colocar la promoción de este programa, ni voy a dar una presentación en cuanto al tema donde lenguas como tal, una presentación que yo la quería obsequiar. sino que vamos a utilizar la Biblia como herramienta para dar el tema. Igual, nosotros no dependemos de presentación. Igual con la Biblia podemos dar el tema. ¿Amén? Entonces vamos a compartir igual el tema de hoy. Es el don de lenguas versus el espiritismo. Así que no se lo vaya a perder. Y lo vamos a dar a punta de Biblia. ¿Ok? Igual la Biblia va a aparecer en su pantalla y usted la va a poder mirar con nosotros. Pero no vamos a poder compartir una presentación porque, como les decía, tenemos casi 48 horas sin energía. La energía fue repuesta hace apenas unas horas. Y además de esto, es factible que pueda haber alguna falla eléctrica, ya que el sistema está muy vulnerable. Y si eso llegara a pasar, pues seguramente vamos a quedar fuera del aire. Y bueno, se hace hasta donde se puede, ¿no? Se hace hasta donde se puede. Por otro lado, durante toda esta semana ha habido demasiadas intervenciones en la parte eléctrica. Ha habido muchas fallas, múltiples fallas. Y eso ha detenido en gran manera los avances de nuestra programación y las preparativos para nuevos programas que estamos preparando, sobre todo Vida y Salud con Mari. Así que tenemos muy atrasado el trabajo por tal razón. Rogamos sus oraciones, ya que lamentablemente la situación en Venezuela está así complicada. Sobre todo con lo que es la energía eléctrica, los servicios públicos como el agua y otras cosas. Así que paciencia. ¿Qué les puedo decir? Ese es el mundo que nos rodea. En algunos lugares hay algunas señales, en otros lugares hay otras señales. Y pues nos vamos acomodando conforme a las capacidades que Dios nos permita. Y vamos avanzando conforme a esas capacidades. Bien, de antemano saludo a toda nuestra audiencia que están ya conectados con nosotros. Les animo, les animo. Aquí tengo el teléfono. Les animo a que puedan compartir nuestro programa porque ya estamos en vivo. Y el tema de hoy promete mucho. Óyeme, atención, oído al tambor. El tema de hoy. No solamente vamos a hablar sobre el don de lengua, su conexión que tiene cuando no viene de Dios con el espiritismo, sino que vamos a también tocar con pinceladas lo que es la música. Porque usted va a notar que todo esto tiene, todo lo que tiene que ver con adoración, todo lo que tiene que ver con los dones que el Espíritu provee. Todo esto, lamentablemente, el diablo lo ha utilizado para engañar, para seducir y para una cantidad de cosas terribles. Y nosotros tenemos que estar bien atentos, mis hermanos, para, de esta forma, poder saber cuándo diferenciar lo genuino de la imitación. Eso es clave, mis hermanos. Nosotros tenemos que hacerlo porque el diablo es muy astuto y utiliza todas estas cosas y todos estos medios para engañar. Y hoy día, lamentablemente, muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones, incluyendo también, inclusive, de nuestra propia iglesia, han caído en estos engaños y han sido seducidos. Así que hoy vamos a hablar del don de lengua. Vamos a tocar parte de lo que es el espiritismo y todo esto lo vamos a hacer en vivo, en caliente, como lo decimos siempre, ¿no? En caliente. Aquí estoy compartiendo lo que es los canales de transmisión. Usted lo puede hacer, lo puede hacer a través del teléfono y así invitar a otros a poder mirar el programa, ¿ok? Lo hago ahora porque cuando nosotros iniciamos el programa es que se generan los links de conexión, ¿ok? Y por eso lo tengo que hacer ahora y queremos que nadie se pierda del programa, ¿ok? Y por eso lo hacemos en caliente. Igual le invitamos a que usted lo pueda hacer. Hoy también vamos a abrir la opción a preguntas, ¿ok? Porque posiblemente tengamos el tiempo suficiente para abrir la opción a preguntas y de esta manera poder compartir con otros lo que es cualquier inquietud. También invitamos a que puedan compartir a través de sus redes sociales lo que es el programa y doy una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en los muchos países que se conectan con nosotros. Sean bienvenidos esperando que hoy podamos pasar una tarde de sábado excelente, ¿ok? Eso es lo que nosotros esperamos, sobre todo porque el sábado es un día maravilloso, un día de gran bendición, un día donde el Espíritu Santo derrama sobre nosotros su poder y su bondad. Saludo a todos los que están reunidos con nosotros a través de las redes sociales en Sudamérica, en Centroamérica, al igual algunas personas están conectadas con nosotros en Europa. Mandamos un gran abrazo para todos, esperando que estén pasando un sábado excelente. En Perú, México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, y, bueno, tantos países que se unen Ecuador, Bolivia, al igual que Belice, también en Centroamérica, Panamá, y, bueno, tanta gente. Gracias por estar con nosotros en Perú, en Estados Unidos, al igual que en Italia y otras partes del mundo. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuál es el tema de hoy? Óyeme, el tema de hoy es interesante. Como le decimos, no pudimos hacer la preproducción por las fallas eléctricas, pero igual vamos a tener una temática súper interesante y vamos a compartirla con todos nuestros hermanos. Así que yo les voy a dejar un tema musical bien corto y al regresar entramos de una vez en materia bíblica, ¿les parece? Ok, mando un abrazo grande a toda la gente que nos está sintonizando totalmente en vivo. Estamos acá para servirles, así que feliz sábado para todos. Vamos y venimos. En cuestión de minutos estaremos con ustedes. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador que a su paso va pisando el lagar del detractor con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, 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 El poder transformador, Él murió para salvarnos. Anunciemos por lo bien que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciéndome en Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá. Ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciéndome en Jesús. Muy bien, ya estamos con ustedes. De vuelta, bienvenidos. Bienvenidos a este su programa En Línea. Muy bien. Un abrazo para todos. Dios les bendiga en gran manera. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Damos a todos una excelente y cordial bienvenida. Bienvenidos a este nuestro programa En Línea. Quiero decirles que hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a estar hablando acerca del don de lenguas. Hay algunas preguntas que nos hacen en nuestro programa que ameritan uno, dos, tres, cuatro temas. Y por esa razón nosotros evitamos responder las preguntas en muchas oportunidades porque quizá no vamos a poder presentar toda la información. Y entonces preferimos hacer temas como estos que están dedicados especialmente a tocar aquellas preguntas que nuestros oyentes nos hacen. Una de esas preguntas es el don de lenguas. Hermano Oliver, el don de lenguas es bíblico porque hoy día nosotros como adventistas no podemos hablar en lenguas. Por ejemplo, otros me dicen, hermano Oliver, ¿por qué hermanos de otras denominaciones hablan en lenguas y uno va a sus iglesias y hablan en lenguas, se caen al piso y ocurren manifestaciones bien extrañas? Ellos dicen que es la presencia del Espíritu Santo. Otras personas dicen y enseñan que si usted no habla en lenguas, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Y bueno, pare de contar cuántas cosas, cuántas cosas se han inventado en cuanto a lo que es el don de lengua. Y tenemos que ser cuidadosos y tener que, por lógica, analizarlas, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día a través de nuestro programa. Vamos a concentrarnos con este tema, lo que es el don de lenguas y el espiritismo. ¿Será que yo no tengo el Espíritu Santo si no hablo en lenguas? Bueno, pare de contar. Un abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en sintonía. Si usted tiene inquietudes o preguntas, vamos a tratar hoy de concentrar estas preguntas o inquietudes en cuanto al tema que vamos a estar tocando a continuación, que de antemano es un tema súper interesante y que no solamente va a tocar lo que es el don de lengua. Vamos a hablar como les dije. Va a haber pinceladas en cuanto a la música, en cuanto al espiritismo y pare de contar. Para dar la introducción, ¿ok?, y tener una palabra de oración, vamos a orar primero para poder entonces dar la introducción del tema. Acompáñenme allí y vamos a tener una palabra de oración y de esta forma entonces dar apertura al tema. Oremos, oremos. Amén, amén, amén y amén. Muy bien, muy bien, quiero comenzar contándoles algo que me llama la atención. No voy a nombrar al evangelista que cuenta este testimonio porque es una figura pública, es un pastor pentecostal conocido en el mundo y no lo voy a nombrar por respeto, ¿ok? Es muy famoso de antemano, de origen argentino. Él, un día, contaba el testimonio de que en la iglesia donde él se congregaba, la mayoría de las personas pentecostales hablaban en lenguas y él no lo hacía. Y le decían, tú no hablas en lengua y quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo. Así que él estaba apesadumbrado y decía, Señor, pero si esto es una manifestación de tu espíritu, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Ok? Así que él decidió, escuchen lo que le voy a decir porque esto lo contó públicamente. Él decidió inventar un lenguaje, inventar un lenguaje. Así que un día, en pleno culto, en esta iglesia pentecostal, de repente él se levantó hablando el lenguaje. Él inventó el lenguaje. ¿Ok? No tenía ningún don, no tenía, no, no, no. Él comenzó a decir palabras que no tendrían sentido, de una forma que no tenían sentido. No estaba dando ningún mensaje, por cierto. Y la gente comenzó a gritar, no voy a dar el nombre del pastor porque es muy conocido, que ese pastor había por fin recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? De origen argentino, muy conocido. Ahora, pasó el tiempo, pasó el tiempo y en una entrevista que él hicieron, él se sinceró y dijo, mira, yo tengo que contarle a ustedes un testimonio. Decían de mí que yo no podía hablar en lengua y por lo tanto no tenía el Espíritu Santo. Así que un día inventé un lenguaje, me levanté en la iglesia, comencé a hablar con esas palabras extrañas y la gente dijo que yo entonces tenía el poder del Espíritu Santo. Y la gente quedó impresionada. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar el engaño, la mentira? ¿Hasta dónde puede llegar tanta falsa teología? Importante, porque hay tanta falsa teología. ¿Hasta dónde puede llegar la persuasión y todas estas cosas? ¿Y hasta dónde el diablo puede también ocupar, manifestarse, dominar, controlar la mente de las personas? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y con esta pregunta y con este testimonio yo doy inicio al tema de hoy. Mando un abrazo grande. Gracias por estar en sintonía y que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Voy a iniciar con el tema y me voy a ir a un texto de la Biblia que es el texto de entrada. El texto de entrada. Saludo a toda la audiencia, donde quiera que se encuentre. Nuevamente, suplico sus oraciones porque esta semana ha sido catastrófica a nivel eléctrica. Y tenemos todo nuestro trabajo retrasado, lo que es postproducción y preproducción de nuestros programas. Y de hecho, no voy a usar una presentación justamente porque no hemos podido prepararla por las fallas eléctricas. Pasamos casi 48 horas sin electricidad, donde tenemos los estudios y toda esta situación es bien compleja. Oren para que podamos presentar el programa de la tarde de hoy, porque recientemente llegó la energía. Vamos a iniciar. Bueno, quiero comenzar con ustedes de antemano, mirando el primer don de lengua que la Biblia presenta. ¿Ok? Se halla en la Torre de Babel. Y quiero decirles algo que es importante e interesante. Es increíble que el primer don de lenguas que Dios dio a la humanidad, no se lo dio a la iglesia. Al contrario, se lo dio a aquellos que estaban en contra de él y lo hizo con un propósito. Y quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 11, verso 1 en adelante. Mire cómo dice la escritura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esta palabra lengua, ok, la vamos a encontrar en otros pasajes de la Biblia y apunta a idioma. O sea que cuando nosotros hablamos del don de lengua, estamos hablando del don que permite a una persona comunicarse o hablar en múltiples idiomas. Importante, clave, ok. La tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Recuerden que en Génesis 11, la tierra ha pasado por el diluvio, pero todavía es un tiempo bien reciente. No se ha dividido en naciones y tiene un mismo lenguaje. Sigue diciendo la escritura. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ok, ellos tienen como plan, vienen del diluvio a ser una ciudad, una torre, para de esta manera decirle a Dios, mira, no nos vas a volver a ahogar con un diluvio. Esta gente está rebelada, rebelada. De hecho, el guía de esta gente es Nimrod, que significa rebelión contra Dios y que es catalogado como el primer poderoso o tirano en las sagradas escrituras. Ok, y luego dice en el verso número 4, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El hombre planea, tiene su planificación, Dios está atento, el hombre no sabe la estrategia que puede usar Dios y Dios siempre tiene alguna estrategia. Verso número 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Noten esta expresión, los hijos de los hombres. Esta expresión, los hijos de los hombres, siempre en las sagradas escrituras, ok, cuando está en el contexto de rebelión, apunta a la simiente o a la descendencia que está contra Dios. Ok, que está contra Dios. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es lo mismo que aparece en Génesis 6, donde dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ok, está hablando de dos descendencias. Una quiere vivir conforme a la voluntad divina, la otra no. Acá está hablando de la que no quiere vivir bajo la voluntad divina. Entonces, miren las características. Verso 6, y dijo Jehová, es aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. No olvide, importante, el don de lengua es un mismo lenguaje o es la capacidad de hablar en múltiples lenguajes. No es algo misterioso, que es que yo voy a hablar una cosa extraña que no se puede entender. Atención, miren esta característica. Usted que es hermano pentecostal, usted que es hermano evangélico, usted que es hermano católico, porque quiero decirles algo. Dentro del catolicismo también hay corrientes que dicen hablar en lenguas, ok. No solamente los pentecostales y evangélicos dicen tener estas habilidades y capacidades. También dentro del catolicismo hay personas que dicen, y hay corrientes del catolicismo como los carismáticos, que dicen tener el don de lengua, que es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, todos tenían un mismo lenguaje. Uno solo se hablaba un mismo lenguaje. No voy a profundizar cuál sería, cuál sería, pero esa es una característica que tenemos que mirar. Un mismo lenguaje. O sea, que usted podía ir a cualquier parte del mundo en los días de la Torre de Babel y usted podría comunicarse sin ningún problema. Han comenzado una obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y luego mire esto interesante. Ahora pues descendamos. Me llama la atención la pluralidad, porque nuevamente usted va a conseguir la enseñanza de que Dios, el Ojim, se manifiesta en más de una persona a través de la forma en que el lenguaje bíblico expresa su presencia. Ahora pues descendamos, dice, y confundamos allí su lengua. Para que ninguno entienda, él habla de su compañero. ¿Ok? Vamos a confundir. ¿Hablan un solo lenguaje? Bueno, vamos a confundir ese lenguaje. Para que ninguno pueda hablar, él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, de una manera sorprendente, con un solo toque, Dios los dividió según su lenguaje y entonces se esparcieron según su lenguaje. Yo imagino que se reunirían. ¿Tú qué hablas español? Sí, bueno, allá están los que hablan español. ¿Y tú qué hablas? No, yo hablo inglés. Allá están los que hablan inglés. ¿Y tú qué hablas? Yo no, yo hablo griego. Allá están los que hablan en griego. Y así se esparcieron. De esto dice Génesis 11.9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, quiero enfatizar un punto que me llama muchísimo la atención. Y es este. El primer don de lengua que Dios dio a los hombres En primer lugar, tomemos en cuenta que se lo dio a un grupo que representaba los hijos de los hombres. O sea, la descendencia, aquí lo dice clarito, la descendencia que apuntaba a seguidores de Satanás. Porque así lo presenta la Escritura. Bajo algunos contextos, los hijos de los hombres representan la simiente o descendencia que se dejan influenciar por el diablo. Mientras que bajo ciertos contextos, los hijos de Dios representan los que se dejan orientar por el Espíritu Santo. Voy a poner una prueba. Voy a darles una prueba clara. Y aquí usted lo puede mirar. Dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, Génesis 6 y 1, esto es antes del diluvio, sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, mire cómo los cataloga, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, que las hijas de qué? De los hombres eran hermosas. O sea, Satanás mezcla las dos simientes, las dos descendencias. Los hijos de Dios, que son los descendientes de la simiente santa, los descendientes de Zed, por ejemplo, que representa la simiente santa, los mezcla con los descendientes de Caín, que representan los hijos de los hombres, que es la simiente pervertida. Por eso, cuando usted va a Génesis 11, vuelvo y repito, la primera característica que quiero que usted note es que los hijos de los hombres edificaban una ciudad y una torre y el primer don de lengua no es para la iglesia. El primer don de lengua es para dividir, separar, atención, otra característica, el primer don de lengua no es para la iglesia, es para los que están en contra de Dios y tiene como fin dividir, separar, que ellos dejaran, desistieran de la obra que estaban haciendo y así hizo Dios y fueron esparcidos por toda la tierra. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque hay personas que dicen, hermano Oliver, si yo no tengo el don de lengua en mi iglesia, pentecostal o evangélica o carismática, yo no tengo el Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, inicialmente el don de lengua no fue dado a los hijos de Dios, fue usado por Dios con el fin de dividir y fue entregado a los hijos de los hombres para esparcirlos, dividirlos, para que se esparcieran por toda la tierra. Ahora, hago la pregunta clave de todas las tardes. ¿Hasta aquí cómo vamos? No, no, no. No quiero que vayan a caer en el punto de que si los hijos de Dios son los ángeles y los hijos de los hombres, ya yo he aclarado con la Biblia que los hijos de Dios representan seres humanos de la descendencia de Zed y los hijos de los hombres representan seres humanos de la descendencia de Caín. Los hijos de Dios representan seres humanos que aman a Dios y quieren vivir conforme a lo que Dios dice y los hijos de los hombres representan a seres humanos que quieren vivir una vida pecaminosa, una vida totalmente apartada. Entonces, el primer don de lengua que aparece en la torre de Babel, Génesis 11, Dios se lo da a los impíos, a los hijos de los hombres, con el fin de esparcirlos porque tenían en su mente hacer una gran ciudad y una torre y de esta manera irse contra Dios y decir, mira, no vamos a dejar que Dios nos vuelva a separar. Ahora bien, entendiendo esto, vuelvo y repito, el hecho, el hecho de que una persona no hable en lengua, sea cual sea su denominación, no quiere decir, no quiere decir que esa persona no tenga el Espíritu Santo. Si tú eres pentecostal, carismático o evangélico y te han dicho eso, te han mentido. Vamos a comenzar por aquí. Y ahora voy a aprovechar para decirles cómo nosotros podemos entender que una persona sea llena del Espíritu Santo y no es con el don de lenguas. ¿Ok? No es con el don de lenguas. Quiero que noten esto. Atención, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo yo puedo definir si una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo o no está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Será que tiene que hablar en lengua como dicen los pentecostales evangélicos y carismáticos? No. Noten lo que dice Gálatas 5 y aquí habla el apóstol Pablo. Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, hay una lucha entre los que son guiados por el Espíritu Santo y los que son guiados por la carne. Hay una lucha. No puede haber armonía entre las dos cosas. Usted no puede servir a Dios y a Satanás. ¿Ok? Se oponen entre sí. Son poderes que están uno contra otro. ¿Ok? Para que no hagáis lo que quisierais, dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ok? En el buen sentido. Atención con esto porque me llama la atención. Mire, mire lo interesante. Cuando yo le hago una pregunta, cuando usted quebranta la ley de tránsito, ¿puede ir detenido? Sí. O sea, que usted estaría bajo la ley por infringir una ley de tránsito. Por ejemplo, si usted pasa un semáforo en rojo y hay allí en Estados Unidos o en cualquier otro país, sobre todo Estados Unidos, porque aquí en Venezuela más de uno pasa en rojo y no pasa nada. Pero en Estados Unidos usted pasa en rojo y lo ve un oficial y el oficial va detrás de usted y le dice, mire, usted está detenido o usted es multado. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley. Entonces, los que son guiados por el Espíritu Santo no tienen problema de estar bajo, presos por la ley porque ellos viven una vida santa que no son exactamente perfectos como quisiéramos pero luchan por serlo. Y ahora note lo que dice el verso 19 y manifiestas son las obras de la carne. Aquí usted puede saber quién es un hijo del hombre o hijos de los hombres dentro del contexto, atención, de la descendencia de Caín. ¿Ok? Porque los hijos de los hombres bajo el contexto de pecado representan los que pecan y los que están de la descendencia de Caín en adelante mientras que los hijos de Dios que están llenos del Espíritu Santo representan la simiente santa. Dice manifiestas son las obras de la carne adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales vamos honesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está viendo estas personas están bajo la ley, están presas, ok, presas, ¿por qué? Porque quebrantan la ley. Entonces, una persona que habla en lengua pero vive en adulterio, no, él está lleno del Espíritu Santo porque en la iglesia él habla en lengua, pero si vive con la mujer que no es suya y además está casado, o sea, son cosas incoherentes, ¿no? Pero ahora si yo le pregunto a usted ¿y quién está lleno del Espíritu Santo? Aquí usted no va a hallar que Pablo diga el que habla en lengua, aquí va a decir más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Los que viven conforme a esto son guiados por el Espíritu Santo dice, si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu. Una persona se identifica como un seguidor de Cristo cuando tiene este fruto que ojo es un solo fruto, un solo fruto con muchas características amor, el carácter de Dios, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde dice allí que usted tiene que hablar en lengua? Ahora, antes de yo ir al punto de hablar en lengua directamente, yo quiero que ustedes vayan conmigo porque algunas personas también dicen, no, es que si es lleno del Espíritu Santo él va a hablar en lengua. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahora mire lo que le voy a presentar. Mire lo que le voy a presentar por esto porque esto es interesante. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4 y vamos a ver si una característica de que la persona esté llena del Espíritu Santo no. Vamos a ir un poquito antes. Vamos a ir un poquito antes. Déjeme darle el texto. Deme un segundo. Deme un segundo. Voy a poner algunos ejemplos. Vaya conmigo a Lucas 1.15. Vaya conmigo a Lucas 1.15 y mire lo que dice acá hablando de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Ok? Aún desde el vientre de su madre. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted consigue en algún lugar que Juan habló en lengua por ser lleno del Espíritu Santo? En ningún momento. En ningún momento. Usted no consigue que entonces Juan al ser lleno del Espíritu Santo habló en lengua. ¿Ok? En ningún momento dice eso. En ningún momento. Es más, yo voy a irme a Lucas capítulo 4 verso 1 y note lo que dice allí. Jesús lleno del Espíritu Santo habló en lengua. No. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En ningún momento dice que Jesús lleno del Espíritu Santo habló en lenguas. Usted no consigue eso. Es más, yo me voy a ir al nacimiento de Jesús. ¿Ok? Yo me voy a ir a el momento en que María visita a Elizabeth y quiero que noten esto en Lucas 1 39. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura que era Juan por cierto saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y dice el verso número 12 y exclamó en lenguas no no simplemente no no dice la escritura que una vez que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo entonces vino y comenzó a hablar en lenguas en ningún lado lo dice en ningún lado yo no lo he encontrado por lo menos yo no lo he encontrado en ningún lado dice que Elizabeth haya hablado en lenguas o sea que el hecho de que la persona sea llena del Espíritu Santo mis hermanos atención oído al tambor no es como condición obligatoria no es uno de los puntos no es que la persona tiene que hablar en lengua en ningún momento en ningún momento eso no lo dice la escritura y yo tengo muchos textos que pudiese compartir con ustedes donde personas fueron llenas del Espíritu Santo pero no quiere decir eso que tenían que hablar en lengua como una condición obligatoria algo que los pentecostales los carismáticos y algunos movimientos evangélicos dicen que si tú eres lleno del Espíritu Santo tú tienes que hablar en lengua y si tú no lo has hecho es porque no has recibido el Espíritu Santo eso no es bíblico eso no es bíblico es más he iniciado presentando que el primer don de lengua se dio para dividir y se dio para dividir a un grupo de impíos que representaba la simiente o la descendencia de Caín que posterior al diluvio quisieron hacer una ciudad y una torre para colocar un nombre y revelarse abiertamente contra Dios o sea no cabe la menor duda mis hermanos no cabe la menor duda que estamos haciendo una buena unión porque es que yo siempre lo he dicho que cuando el Espíritu Santo guía el estudio bíblico usted va a ver el hilo que comienza en el Antiguo Testamento y va avanzando hasta el Nuevo Testamento hasta finalizar los 66 libros no puede haber no puede haber ningún tipo de contradicción bíblica y vuelvo y pregunto desde Venezuela Leonardo Arellano desde Colombia John Harold desde Estados Unidos y pare de contar desde Italia está la hermana Laudani que también está en sintonía y pare de contar tantas personas que están en sintonía ¿cómo vamos hasta aquí? es la pregunta en Perú ¿estamos claros? hemos conseguido los principios básicos para iniciar el tema en primer lugar dejamos claro el don de lengua no fue dado inicialmente a la iglesia y no fue dado para unir sino para separar lo recibieron los impíos a través de este medio Dios los separó ¿ok? en segundo lugar hemos visto que el Espíritu Santo no coloca como condición que usted tenga que hablar en lengua para que la gente reconozca que usted está lleno del Espíritu Santo porque Juan fue lleno del Espíritu Santo y no habló en lengua Elizabeth también Zacarías también Jesús también y yo puedo hacer una lista larga de personas que en sus características no tuvieron esa condición contrariamente Galatas dice que quien tiene el Espíritu Santo tiene el fruto que es amor gozo paz mansedumbre templanza dominopropio contra tales cosas no hay ley dice el apóstol Pablo entonces yo me voy a ir a un corto tema y al regresar vamos a entrar en materia porque vamos a ir a Hechos capítulo 2 y de ahí vamos a ir a 1 Corintios 14 así que prepárese porque lo que viene ahora es candela y vamos a estar compartiendo una temática sumamente interesante nadie se mueva estamos en vivo corra la voz que ahora es que que viene lo bueno y pues a prepararse porque vamos a hablar de un poco de todo un poco del don de lenguas del espiritismo de la música y de todo lo que necesita este tema ya regresamos estamos en vivo esto es en línea con su servidor Oliver Coronado Santo, Santo, Santo Dios omnipotente Vos sobre todo Rey de ti Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones a de ti se postran, tú que nacieres, y haces el Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Cada miércoles a las 16 horas de Venezuela te invitamos a compartir con nosotros Consejos, recetas, estudios bíblicos y mucho más en Vida y Salud con Mari Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Corona Estudio presenta Las señales son importantes para guiarnos y mirar los tiempos que vivimos, tiempos solemnes donde tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. En línea con Oliver Coronado, la palabra de Dios presentada en una forma sencilla y directa Y hablará palabras contra el Altísimo En tu plataforma preferida Y en el horario que te conviene Martes, jueves y sábados a las 16 horas de Venezuela Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por darme la oportunidad por este medio y hacer una pregunta, ¿no? Más interactivo, más dinámico Conéctate y comparte con nosotros en línea Y conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Así es, queremos saludar a todos Feliz tarde para todos Estamos en línea con este su servidor Oliver Coronado Bienvenidos a nuestro programa Feliz sábado Que Dios les bendiga Alabado sea el nombre de Dios por este maravilloso santo sábado que nos regala Dios pueda bendecir a toda nuestra audiencia, donde quiera que se encuentren Y esperando que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para llenar sus vidas de esperanza Oliver Coronado en los controles Maricarmen Díaz en la Secretaría Técnica Jovenador Dicena, Dirección de Radio La Voz Internacional Transmitiendo en vivo a través de coronastudio.org Y a través de lavozainternacional.org Ya visitó nuestro sitio web, le invitamos a hacerlo Y a poder continuar y seguir nuestras actividades Puede comunicarse con nosotros a través de info.coronastudio.org Ahí estamos también a sus órdenes Y con mucho gusto podemos acompañarle y revisar los mensajes que usted nos envía Sin duda van a llegar a nosotros, no se preocupe Eso es seguro Estamos en YouTube a través de Oliver Coronado Por allí nos puede sintonizar Y nos puede seguir Si usted ve que algún programa no está en Facebook Por alguna razón está ocurriendo Siempre y usualmente es por algún tipo de error en los algoritmos de Facebook Invitamos a que si usted quiere ver nuestros programas anteriores Y no lo encuentre en Facebook Los pueda buscar en YouTube De antemano los dos últimos programas Vida y Salud con Mari Y el último programa de En Línea del jueves No están en Facebook Porque Facebook ha bloqueado el programa Ya enviamos la disputa Esperamos que sea desbloqueado a la brevedad posible Estamos en BK También allí pueden seguirnos Oliver Coronado Y arroba Corona Estudio 7 A través de Twitter Así que bienvenidos sean todos Y que Dios bendiga en gran manera a toda la audiencia Feliz fin de semana para todos Dios les bendiga Y hasta acá como vamos Quiero recordar algo importante El martes estamos en línea nuevamente No se vaya a perder nuestra temática Porque esta semana comenzamos ya con una nueva temática Recuerde que en octubre Vamos a dedicar todo el mes de octubre Para estudiar el tema del santuario Una temática importantísima Ok Vamos a mirar el santuario con todas sus partes Y también sus cumplimientos proféticos Es clave que pongamos la vista en las cosas de arriba Y sobre todo en el santuario No terrenal sino en el celestial Pero lógicamente tenemos que comenzar estudiando Sobre el terrenal para entender todo lo que es El mapa bíblico en cuanto al evangelio Quiero recordar que Vida y Salud con Mari Continúa este miércoles Ok Lamentablemente No tenemos todavía todos los equipos Hemos tenido algunos inconvenientes Pero de igual forma Vamos a estar acompañándoles Haciendo nuestro mayor esfuerzo Para compartir vida y salud Y Mari es la encargada de dirigir este programa Así que enviamos un abrazo grande para Mari Y nos vamos adaptando a las capacidades Dependiendo de los sistemas que tenemos Y mejorando Así que Un abrazo para todos Saludos Donde quiera que se encuentren Gracias por estar en sintonía Sea a través de la radio Sea a través de las redes Sea a través De los medios que Dios ha dispuesto Reciban todos Un gran y cordial abrazo Esperando que el Señor Nos bendiga en gran manera Bienvenidos Bienvenidos a este su programa en línea Con su servidor Oliver Coronado Bien vamos a hacer algo Y voy a hacer un resumen Para entrar de una vez en materia Hemos visto en la primera parte del programa Citando Génesis 11 Que inicialmente Dios dio el don de lenguas Que es simplemente la capacidad de hablar en otros idiomas Y lo dio Con ciertas características En Génesis 11 se lo dio a los hijos de los hombres Que representan la simiente de Caín Para separarlos Dividirlos Lógico no les dio a todos capacidades de hablar muchos idiomas Sino a cada uno Les dio un idioma Y así se fueron juntando Y así se esparcieron Sobre la tierra El motivo fue dividir Ok Separar Ok Los impíos recibieron esta capacidad Y fueron separados Hemos visto también Que el don de lengua No es una condición Para que usted Demuestre que tiene el Espíritu Santo No Galatas 5 presenta la condición clara Que es el fruto del Espíritu Y hemos visto también Que en la Biblia Hay muchos personajes Que fueron llenos del Espíritu Santo Y no hablaron en lengua Así de sencillo Ok Hemos dejado claro Sobre este punto Y Hay un punto que quiero dejar claro Y es que el don de lengua No es hablar Palabras sin sentido No Son idiomas Son idiomas Estamos claros Idiomas No es como usted le han dicho quizá Que pueden ser palabras sin sentido Y otro punto clave Es entender Que hay un movimiento Con relación al don de lengua Y algunas manifestaciones En cuanto a oración Que se ve mucho Inglésias pentecostales Evangélicas Carismáticas Que son ramas del catolicismo Y que lamentablemente Enseñan algunas cosas erradas En cuanto al don de lengua Y es importante Que usted no se vaya a perder El tema de hoy Así que un abrazo grande Para todos los que están en sintonía Y gracias por Acompañarnos en este Su programa en línea Ok Muy bien Entonces como ya estamos claros Como ya estamos claros Yo voy a irme Ahora a la tercera parte del programa A la tercera parte del programa Cada pauta Cada pausa Es una parte Esta es la tercera parte del programa Y entonces Yo voy a hacerle a usted Una pregunta muy lógica Que yo quiero que usted Medite conmigo Una pregunta muy lógica Para ello Yo me voy a ir a Mateo Mateo capítulo 28 Versos 19 y 20 Un texto muy conocido En la escritura Que mucha gente ya conoce Mire lo que dice Mateo 28 y 19 al 20 Por tanto Por tanto id Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Dice allí la escritura Todos los días Hasta el fin del mundo Ahora Yo le voy a hacer una pregunta Que es muy lógica Y yo quiero que usted Me responda con sinceridad Una pregunta muy lógica Ok Y esta es la pregunta Yo quiero que usted Vaya conmigo A los días En que la iglesia Estaba con Cristo Allí Cristo aún no se ha ido Al cielo Ya resucitó Ok Y Cristo nos reúne A todos Y nos dice Por tanto Id Y haced discípulos Y quiero que noten esto Porque es importante A todas las naciones Yo le hago una pregunta Suponga que usted y yo Solo hablamos español Únicamente No hablamos otro idioma Y Cristo Estamos con Cristo Y Cristo también habla español Y ese es el lenguaje Que estamos dominando Y Jesús nos dice en español Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Yo le hago una pregunta ¿Cuál sería Por lógica La primera interrogante Interrogante Perdón ¿Cuál sería la primera Interrogante? ¿La está meditando? Y yo me hago la pregunta ¿Cuántos países Hay en el mundo? Según las últimas Mediciones Del 27 de diciembre 2020 Hay aproximadamente 194 países soberanos En el mundo Ok Yo quería tener Todas estas estadísticas En la mano Presentárselas Pero Por las fallas eléctricas No hemos podido Hacer la preproducción Del programa Entonces imagínense Más de 194 Países en el mundo ¿Sabe cuántas lenguas Se hablan en el mundo? ¿Cuántos lenguajes Hay en el mundo? Ya yo voy a colocar Aquí la estadística ¿Cuántos Idiomas Hay en el mundo? Usted lo puede hacer Igual en Facebook Perdón En Google Y usted va a anotar Lo que va a decir Y me gustaría Colocarlo en pantalla No lo puedo hacer Se calcula que son Unas 7100 lenguas Que existen en el mundo ¿Cuántas? 7100 ¿Cuántos países? 194 Y más Ahora Yo quiero que volvamos A la lógica Y yo le hago la pregunta Jesús le dice a usted y a mí Somos 120 Nada más Esto incluye Los 12 discípulos Y Jesús nos dice Vayan al mundo A todas las naciones Y hagan discípulos ¿Cuál sería el primer impedimento? A ver ¿Qué dice mi gente En el chat? Ah bueno El hablar Diferentes idiomas Dice Claudia Patricia Trujillo Bueno Solo hablo español Imagínese Imagínate Claudia Que Jesús te dice No Claudia A ti te tocó ir a China Donde se habla mandarín ¿Cuál sería el primer impedimento? El idioma Mis hermanos Recuerde que esto comenzó En Génesis 11 Que Dios dividió al mundo Dios dividió al mundo Porque el mundo tenía una sola lengua Y en ese contexto Quería poner O ponerse abiertamente a Dios Ahora bien Ustedes han dado en el blanco Quiero que vayan conmigo Y voy a hacer el cambio Voy a hacer el cambio Ahora a la Biblia Quiero que vayan conmigo A Marcos 16-17 Vayan conmigo A Marcos 16-17 Para que ustedes vean Ahora El contexto Que da Marcos En cuanto a esto Distinto al que da Mateo En algunas características Mire lo que dice Y les dijo Id por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Ya sabemos Cuál es el impedimento Somos 120 Solamente Quizá hablamos En el tiempo de Jesús Griego antiguo Alguno puede hablar hebreo No eran políglotas Hablaban solamente Uno o dos idiomas Y Jesús dice Vayan a todo el mundo Y hagan Y prediquen el Evangelio A toda criatura El que creyer Y fuere bautizado Será salvo Recuerden que El creer La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Romanos 10 Ok Mas el que no creyere Será condenado Y ahora quiero que noten Y marquen Y subrayen esto Y subrayen esto Por eso yo quería Preparar la presentación Y obsequiarla A toda la audiencia Se las debo No hemos podido Hacer la preproducción Por falta de energía eléctrica Estoy en caliente Haciendo todo Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Y que dice Y hablarán Lenguas Ah Óyeme Son señales Interesante Demostraciones Sobrenaturales O milagrosas Del poder divino Interesante Y Jesús dice Porque es que yo me imagino Que esa fue Yo me imagino Que los discípulos Estando ahí dirían Y como lo vamos a hacer Entonces eso dice No se preocupen No se preocupen Si aparece algún Endemoniado Por el camino Yo les voy a dar Poder para Echar fuera El demonio Si aparece Alguna persona De esa más De 194 naciones Que hable Alguno de los 7100 idiomas Que hay en el mundo No se preocupen Yo fui el que dio Los idiomas Yo les voy a dar A ustedes La capacidad De hablar Nuevas lenguas Y aquí voy a pararme En esta expresión Aquí voy a pararme En esta expresión Porque es tanta La ignorancia Y déjenme Con todo respeto Lo digo Con todo respeto Lo digo Es tanta La ignorancia Que algunos dicen Nueva lengua Es un idioma Desconocido Un idioma Que no es De este planeta Entonces dice Así me decía Un hermano evangélico Así me decía La manga larga Porque la corta Me quedó larga Decía Así decía Por echar bromas Ahora Vuelvo al punto Vuelvo al punto Nueva lengua No es que sea Un idioma desconocido No es que sea Un idioma Que no está Entre los 7100 Que se conocen En el mundo No es que sea Un idioma Que no está En alguno De los países 194 o más Países Que hay en el mundo No Nueva lengua Es que es nueva Para mí Porque si yo fui A China Y el Espíritu Santo Quería que yo Predicara Y el impedimento Era la lengua Entonces el Espíritu Santo Dice Oliver No te preocupes Yo te voy a poner A hablar mandarín Y yo le voy a decir Señor Pero para mí Esa es una nueva lengua Pero es bien vieja No te preocupes Que yo soy el que la dio Así que te doy el poder Nueva lengua Otro mito Otro mito Que rompo Nueva lengua No es un idioma Que no conoce nadie Que yo me voy a meter En la iglesia Allá barajando La manga larga Porque la corta Me quedó larga Y entonces si me preguntan Hermano ¿Y qué es eso? No es una nueva lengua Que el Espíritu Santo Me dio Y de qué país No sé No mis hermanos Por amor al Señor Un error Grave Grave Ahora yo voy a avanzar Porque el tiempo Está contra nosotros Pero sin duda Cristo sabía Que sus discípulos Necesitarían Hablar nuevos lenguajes Nuevos idiomas Que ellos no controlaban No dominaban ¿Por qué razón? Porque simplemente No había la necesidad Todavía Recuerde que el origen De la división Es Babel Quien la hizo Fue el mismo Dios De ahí se originan Todos los lenguajes Y lenguas Que hoy día conocemos Lo hizo para dividir Ahora bien Hay 120 discípulos Y yo quiero que vayan conmigo Ahora A Hechos Capítulo número 2 ¿Ok? Es más Me gustaría ir un poquito atrás Me gustaría ir un poquito atrás Bueno No voy a revisar Pero habían En total 120 reunidos ¿Ok? Hay 120 reunidos En el aposento alto Quiero decir Lo último Que ha pasado En la vida de Cristo El día de la Pascua Cristo fue crucificado Y murió a las 3 de la tarde Hora del sacrificio Principal Mes Primero Día 14 Del año litúrgico Cristo es sacrificado En la cruz Día 15 Mes primero Cristo reposa en la tumba Cumpliendo los panes ácimos O sin levadura Día 16 Del mes primero Cristo resucita ¿Ok? Importante Cristo resucita Como resultado Del cumplimiento De la fiesta De las primicias Resucita a Cristo Y Mateo 27 51 en adelante Dice que con él Resucita un grupo Que son las primicias Y Pablo dice Luego vendremos nosotros ¿Ok? Los que no se levantaron Ese día Vienen después En el orden De la resurrección Ahora 50 días después De la resurrección Viene el cumplimiento Del Pentecostés Algunos apuntan A que ese día Fue el día En que Dios Les dio Las tablas De la ley Y habló su ley En el Sinaí Al pueblo Según Éxodo 19 Y 20 Viene el día Del Pentecostés Un punto clave Que quiero decirles De este día Donde están Los 120 Reunidos ¿Ok? Un punto clave Habían tres fiestas Del calendario Litúrgico judío Que eran siete En total Pero habían tres Que ameritaba La presencia De cada Hombre judío De la nación En Jerusalén Clave No olvide eso Tres fiestas De siete Que ameritaba Que si Fulano de tal Vivía en algún País europeo Pero era De origen judío Él tenía Que bajar A Jerusalén Ese día Y celebrar La fiesta En Jerusalén Era una Exigencia divina Y entonces Ellos tenían Que hacer Sus preparativos Y viajar Una de estas Fiestas Era el Pentecostés Dios no Hace las cosas Sin organizarse Todo tiene Todo tiene Un orden O sea Dios trajo De todas Las naciones Judíos Prosélitos Para celebrar El Pentecostés Ok Venían De todas Las naciones Para celebrar El Pentecostés Y ahí Estaban Los discípulos Unánimes Juntos Ahora Yo quiero Que usted note Porque esto Es una Característica Contraria Totalmente A lo que Vimos en Génesis 11 Ahora Los discípulos Logran limar Sus asperezas Para poder Servir a Dios Correctamente A diferencia En Génesis 11 El pueblo Es uno Contra Dios En Hechos 2 El pueblo Es uno Con Dios Diferencias Interesantes ¿Verdad? Génesis 11 Todos contra Dios Y son uno Hechos 2 Todos con Dios Y son 120 Unánimes Ok El pueblo Es uno Esto es muy Interesante Y ahora A diferencia De Génesis 11 Dios va a dar El don de lengua Ahora Para unir Lo que Él separó En Génesis 11 O sea A través Del evangelio Y del don De lengua Dios va a unir A todo ser Humano Como lo dijo En Marcos 16 16 Y 17 A través Del evangelio Y se cumple Una promesa Que la Biblia Profetizaba Que Descendería Sobre ellos El Espíritu Santo Y mire Lo que dice Ahora El verso Número 2 Y de repente Vino Del cielo Un estruendo Como un viento Recio Que soplaba El cual Llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Y se les aparecieron Lenguas Lenguas repartidas Como fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos No me da tiempo A estudiar Todo el tema Pero Esas lenguas También representan Aparte del Espíritu Santo Ángeles Ok Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras Lenguas Según el Espíritu Le daba Que hablasen ¿En qué? En otras Lenguas Cumpliéndose Lo que Cristo Le dijo En Marcos 16 17 En mi nombre Echarán fuera Demonios Y hablarán Nuevas Lenguas ¿Por qué? Hermanos Porque hay La necesidad De llevar El Evangelio Al mundo Y no hay Los medios No hay Las personas Que tengan El idioma No vamos A hacer Un curso De inglés Vamos a hacer Un curso Y la persona No nos daba Tiempo Por cierto Era el día Del Pentecostés Moraban entonces En Jerusalén Judíos Varones Piedosos Noten esto De todas Las naciones Bajo el cielo ¿Por qué? Porque Dios Eligió Un día Muy importante Donde todos Los judíos Prosélitos Venían a Jerusalén De todas Las naciones Bajo el cielo Irán Y predicarán El Evangelio A todas las naciones O sea Cristo no Necesitó Mandarlos Sino que Trajo a las naciones A Jerusalén Amén Es que Dios Tiene sus maneras De trabajar Y entonces Venían Y hecho este Estruendo Se juntó La multitud Y estaban Confusos Y miren Ahora esto Interesante ¿Por qué ¿Por qué Estaban Confusos? Ah Porque nadie Entendía Nada No Ah Porque están Hablando A Shabarajanda La manga Larga Porque la corta Me quedó Larga Y no se Entendía No Porque cada Uno Les obliga Hablar De su Propia Lengua En su Propia Lengua Y estaban Atónitos Y maravillados Diciendo Mirad No son Galileos Todos estos Que hablan O sea No son Galileos Deberían Hablar Griego Antiguo Que es El idioma Del imperio Deberían Hablar Hebreo Quizá Porque es El idioma En el que Vienen De padre Y madre Pero les Oímos Hablar En nuestras Propias Lenguas De donde Hemos Nacido Y Miren Lo que Dice El 8 Pues ¿Cómo Les Oímos Nosotros Hablar Cada Uno En nuestra Lengua En la Que Hemos Nacido Porque Cuando Los judíos Se esparcieron Les Nacieron Hijo Y Ellos Seguían Viniendo A Jerusalén Conforme A Los Dichos Y Mandatos De Dios Y Ahora Noten Las Naciones Partos Medos Elamitas Los Que Habitamos En Mesopotamia Ahí Ya Son Un Grupo Grande De Naciones Dice En Judea En Capadocia En El Panfilia En Egipto En Las Regiones Del África Más Allá Del Sirene Y Otro Y Romanos Aquí Residentes Tanto Judíos Como Prosélitos Cretenses Árabes Les Oían Hablar Que Cosa En Nuestras Lenguas Las Maravillas De Dios No Era A Bada Janda La Manga Larga Porque La Corta Me Quedó Larga No Mis Hermanos Era El Evangelio Amén Las Buenas Nuevas Que Cristo Había Muerto Resucitado Y Ascendido Al Cielo Para Continuar Su Obra Ellos Les Predicaban En Su Propio Lenguaje No Era Una Cosa Inventada No Y Entonces Estaban Todos Atónitos Perplejos Diciendo Unos A Otros Que Quiere Decir Esto Más Como Siempre Hay Burladores Y Otros Decían No Claro Habría Algunos Que No Entendía Que No Entendía Y Decían No Lo Que Están Es Borrachos Están Llenos De Mosto Ahora Bien Pedro Se Pone En Pie Alza La Voz Y Les Habla Diciendo Varones Judíos Y Todos Los Que Habitajen Jerusalén Esto Es Notorio Y Oí Mis Palabras Porque Estos No Están Ebrios Como Vosotros Suponéis Pues Que Es La Hora Tercera Del Día Ok Nueve De La Mañana Recuerden Que Las Horas Se Comenzaban A Contar Primera Hora Del Día Seis De La Mañana Segunda Hora Siete De La Mañana Perdón Si Quiero Confirmar Si Nueve De La Mañana Asimismo Como Se Les Había Dicho Seis Siete Ocho Nueve Correcto Más Esto Lo Ha Dicho El Profeta Joel Y Sigue Diciendo Y En Los Postreros Días Dice Dios Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Vuestros Hijo Y Vuestras Hijas Profetizarán Y Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y De Ciervo De Cierto Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré Mi Espíritu Y Profetizarán Harán Grandes Prodigios Ah No Hermano Esos Prodigios Es que Hablan En Cosas Que No Se Entienden Falso Falso Ok Eso Es Falso Y Más Adelante Dice Claramente Que Entonces Todo Aquel Que Invocar El Nombre Del Señor Será Salvo Y Hablarían En Lenguas Entonces Yo Hago La Pregunta Jesús Está Cumpliendo Su Promesa De Marcos 16 17 Claramente Claramente No Fue A lo Loco No Fue Algo Inventado No Eran Idiomas Extraños Desconocidos Que Nadie Entendía No Porque Ellos Dicen Le Estamos Oyendo Hablar Las Maravillas De Dios En Nuestros Propios Idiomas En Nuestra Propia Lengua En La Que Hemos Nacido Que Quiere Decir Esto Increíble Mis Hermanos Increíble Y Vuelvo Para Atrás Y Se Lo Muestro Aquí Está Lo Dice Clarito Mire Atónitos Que Quiere Decir Esto Están Hablando En Lenguas En Nuestras Lenguas En Las Que Hemos Nacido Las Maravillas De Dios Entonces Mi hermano Vuelvo Al punto Y vuelvo Al chat Vuelvo Al punto El don De Lengua De Hechos Capítulo Dos Vino En Respuesta De En Respuesta De La Necesidad De Llevar El Evangelio Al Mundo Entero No Fue Para 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 No 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 Fue Para Otra Cosa Para Cumplir El Mandato De Dios Ok Ahora Bien Llegado A Este Punto Llegado A Este Punto De Echamos Por Tierra Que Sean Cosas O Idiomas Extraños No Aquí Habían Idiomas Mis Hermanos De Más De Treinta Naciones Perfectamente Entendibles Y déjeme Decirle Algo Más Un Punto Importante Déjeme Tomar Un Poco De Aguste Pueda Hacerlo También No Hay Problema Estamos En Nuestras Casas O Iglesias Déjeme Decirle Algo Más No Era Que Entraban A La Iglesia Y La Manga Larga Porque La Corta Me Quedó Larga Y Salían De La Iglesia Y Ya Se Le Olvidaba El Lenguaje No No Era Perenne Como Así Hermano Oliver Ellos Podían Llegar A Cualquier País Del Mundo Que El Espíritu Santo Le Había Dado El Don De Ese Idioma Y Podían Hablar Mira Como Le Va Un Placer Mi Nombre Es Oliver Coronado Y Usted Es Hebreo Si Y Por Que Habla Español Bueno Siéntese Conmigo Que Vamos A Conversar Un Rato No Era Que Cuando Entraban A La Iglesia Se Les Metía El Espíritu Y Hablaban En Otro Idioma Y Cuando Salían De La Iglesia Veo Ahorita Estabas Hablando Inglés Me Entero No No Hermanos Por Amor Al Señor Hasta Donde Vamos A Llevar El Evangelio A Hacer A Decir Tonterías Y Inventar Cosas Raras Que No Existen Era Perenne El Don Era Perenne Ellos Podían Llegar Al País Y Fácilmente Socializar Conversar Era Perenne No Era Que Tenían Que Entrar Al Templo Y Ser Llenos Del Espíritu Santo Y Entonces Hablaban En Lengua Ahora Bien Entendiendo Esto Voy A Un Punto Serio Del Tema Un Punto Serio Del Tema Donde Vamos A Tener Que Entrar En Materia Bíblica Y Obvio Que Todos Están Siguiendo Y Que Todos Están Claros Con El Tema De Repente Fue El Señor Que Quiso Que El Tema De Hoy Lo Presentamos De Esta Forma De Una Forma Directa Sin Presentación Porque Aquí Yo No Tengo Límite El Límite Es Que Puedo Mover La Biblia Donde Yo Me Quiera Mover Una Presentación Estoy Bien Anclado Ahora Bien Vayan Conmigo Por Favor A Primera De Corintios 14 Y Les Voy A Contar Un Poquito Les Voy A Contar Un Poquito Resulta Que El Apóstol Pablo Va De Visita Algunas Iglesias Y Consigue El Don De Lengua Que Hoy Día Se Está Manifestando En Muchas Iglesias Pentecostales Evangélicas E Iglesias También Como Les Conté Hay Ramas Del Catolicismo Como Los Carismáticos Que Manejan Esto Y Él Se Consigue Con Que La Iglesia Se Ha Convertido En Un Show No Solamente Con El Don De Lengua Sino Con Muchas Otras Cosas Y Pablo Se Enoja Se Enoja Y Yo Quiero Que Noten La Reacción De Pablo En Primera Corintios 14 Y Vamos A Dedicar Buena Parte De Este Tiempo Que Pablo Pablo Se Seguid El Amor Y Procurad Los Dones Espirituales Pero Sobre Todo Que Profeticéis Dice Pablo Fíjense Que Pablo Dice Sobre Todo El Don De Profecía Es Muy Importante El Don De Profecía Inclusive Puede Abarcar Escúcheme Bien Puede Abarcar Lo Que Representa También Predicar Como Tal El Evangelio Tener Una Capacidad Especial De Predicar Lo Que Son Las Profecías Y Todo Lo Que Concierne Ok Ahora Bien Luego Dice El Verso Dos Porque El Que Habla En Lenguas No Habla A Los Hombres Sino A Dios Pues Nadie Le Entiende Aunque Por El Espíritu Habla Misterios Voy A Marcar Esto Y Dice Ahí Está Hermano Oliver Tiene Hora Y Algo En El Programa Diciendo Que El Don De Lengua Es Una Lengua Conocida Y Que Deberían Entenderlo Y Que Es Para Países O Idiomas Específicos Y Aquí Pablo En Un Texto Le Echó Todo Por Tierra Porque El Que Habla En Lengua No Habla A Los Hombres Pero Ya Va Mira Hasta Donde Llega El Error De Muchas Denominaciones Pregunto Jesús Dijo En Marcos 16 17 Estas Señales Seguirán A Los Que En Mí Creen Hablarán En Nuevos En Ocurrir Para Que El Evangelio Corriese Hechos Capítulo 2 Cristo Prometió Darle Este Don A Los Disípulos Entonces Como El Que Habla En Lengua No Habla A Los Hombres Entonces A Quien Habla Si Eso Es Para Predicar El Evangelio Acaso No Oímos No Les Oímos Hablar Las Maravillas De Dios En Nuestros Propios Idiomas En Los Que Hemos Nacido Hablaban A Los Hombres De Que Habla Pablo Acá Aquí Habla Pablo De Alguien Que Llega A Una Iglesia Yo Voy A Poner El Ejemplo Porque Voy A Comenzar A Hacer El Contexto Oliver Coronado Vamos A Suponer Yo Quiero Que Me Nombren Una Iglesia De Nombreme La Iglesia La Iglesia Por ejemplo Aquí Mi Iglesia La Iglesia Punta Cardón ¿Cuál Sería Su Iglesia? La Iglesia Adventista Del Séptimo Día No 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 ¿Cuál Es? ¿Cómo Se Llama Su Iglesia? Suponiendo Que Usted Me Invita A Su Iglesia Yo Si Yo Le Invito Sería Yo Le Invito A La Iglesia Adventista El Séptimo Día de Punta Y Todos Hablamos Español Y Yo Llego A La Iglesia Maranata Paramá Agarro Mi Biblia Ok Aquí Está Mi Biblia Y Les Digo Hermanos Hoy Le Traigo Un Idioma Un Perdón Un Estudio Poderoso De La Escritura Vayan Conmigo Ego Ime Oliver Coronado Ticanume Y Usted Comienzan A Verme ¿Qué? Le Acabo Decir En Griego Yo Soy Oliver Coronado Entonces Yo Me Paro En El Púlpito Y Le Digo Ego Ime Oliver Coronado Tizacanume ¿Qué Vamos A Hacer? Y Ustedes No Entienden Se Ven La Cara Se Ven Las Caras Ego Milau El Inicá Y Entonces Yo Le Digo Yo Estoy Hablando En Griego Y Ustedes Se Ven La Cara Porque No Entienden Ni Siquiera Nada Eso Estaba Ocurriendo En Español Porque Entonces Me Va A Llegar El Pastor Y Dice Hermano Oliver Usted Habla Español Claro Y Porque No Predica En Español Llegaba La Gente Haciendo Su Show A La Iglesia De Corintio Y Entonces Pablo Dice Porque El Que Habla En Lengua No Habla A Los Hombres Sino A Dios Si Si No Hay Nadie Que Entiende El Griego Para Que Dios Les Ama Muchísimo Y La Gente Me Mira La Cara Que Está Diciendo Este Hombre Y Pablo Consigue Estos Problemas Que Llegaba Gente Y Por Dárselas Que Yo Estaba En Llenos No Es Que Nosotros Recibimos El Espíritu Santo Tú Sabes Y Hablamos En Lengua Y Entonces Pablo Se Consigue No Pero Tú Hablas Español Si Predica En Español Eso Es Lo Que Está Pasando Allí Mis Hermanos Y Pablo Comienza A Reprenderlo O Sea El Que Habla En Lengua Si No Hay Nadie Que Entienda Mejor No Hable Nada Y Hablen Un Idioma Que Se Le Entienda Porque La Iglesia No Es Para Hacer Un Show Y Luego Dice Pero El Que Profetiza Habla Los Hombres Para Edificación Note Esto Exhortación Y Consolación O O sea El Que Está Profetizando O Predicando Está Predicando Un Mensaje A Los Hombres Pablo Está Haciendo Una Comparativa De Dones De Dones Entonces Llegaba La Gente No Llegó Un Predicador De No Se Donde Habla Español Si Y Porque Entonces Está Predicando En Griego Si Nadie Entiende Y Luego Dice El Que Habla Una Lengua Extraña Asimismo Se Edifica Pero El Que Profetiz Se Edifica La Iglesia Hace Un Tiempo Atrás Llegó Un Hermano De Martinica Aquí A La Iglesia Donde Yo Me Congregaba Llegó Un Hermano De Martinica Este Hermano Hablaba Varios Dialectos Y Una Mezcla De Inglés Con Dialectos Yo Medio Le Entendía Cuando Me Hablaba Inglés Porque Hablaba Mezclado El Inglés De Tartamudez Imagínense Lo Complicado Que Era Pero Iba Todos Los Sábados A La Iglesia No Entendía Nada Del Culto Se Ponía Un O O Y Escuchaba Su Sermón En Su Idioma Mientras Nosotros Hacíamos Las Cosas Un Día Yo Lo Invité A Orar Porque Me Daba Cosa Que El Hombre Iba Y El Oró En Su Idioma Que Era Una Mezcla De Inglés Con Sus Dialectos Y Tartamudo Y Se Cumplió Primero Corintios 14 4 El Que Habla En Lengua Extraña Extraña No Es Porque Es Una Cosa Rara Es Que No La Conocíamos A Sí Mismo Se Edifica Este Hermano Oró Padre Te doy Gracias Por 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 Tu Palabra Por Estos Hermanos Él Se Está Edificando Pero No Le Entendíamos Nada Se Edificaba A sí Mismo Porque Él Si Se Entendía Pero El Que Profetiza Edifica La Iglesia Es Distinto Porque Pablo Está Comparando Dones El Que Profetiza Está Profetizando En Un Idioma Que Se Entiende Así Que Mire Como Sigue La Reprensión Esto Es Una Reprensión Si Tú Eres Pentecostal Evangélico De Cualquier Denominación Por Amor Al Señor Vamos A Ser 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 En El Evangelio Así Que Quisiera Que Todos Vosotros Hablaseis En Lenguas Pero Más Que Profeticeis Dice Pablo Porque Mayor Es El Que Profetiza Que El Que Habla En Lenguas A No Ser Aquí Viene El Punto Que Las Interprete Para Que La Iglesia Reciba Edificación Tremendo Amén Gloria a Dios Imagínense Que Yo Llego A China Y Entonces Me Presenta El Presidente De La Iglesia Mire Tenemos Aquí El Evangelista Oliver Coronado Que Nos Trae Un Poderoso Sermón Y Yo Me Levanto Y Tengo Un Público De 2500 Personas Y Toditos Hablan Mandarín Y Yo Me Levanto Y Hablo En Español Buenos Días Dios Les Bendiga Hermanos Traigo Un Poderosísimo Sermón Y El Sermón Es Quizá Poderoso Pero Nadie Entiende Nada No Sirve Ah Pero Si Se Levanta Uno Por Allá Entendieron No Bueno Yo Hablo Mandarín Y Hablo Español Ah Bendito Sea Dios Véngase Para Acá Véngase Para Acá Y Entonces Comienzo Yo Buen Día Y Entonces El Interpreta Buen Día Y Amén Comienzan Los Hermanos En China Estamos Claro Entonces Pablo Dice No Sirve De Nada Verso Número 6 Ahora Pues Hermanos Si Yo Voy A Vosotros Hablando En Lenguas Y Mire Como Lo Dice Puede Ser Más Claro Que Os Aprovechará Si No Hablare Con Revelación O Con Ciencia O Con Profecía O Con Doctrina Y La Comparación Que Va A Ser Increíble Porque Aquí Pablo Va A Ser Una Comparación Interesante Ciertamente Las Cosas Inanimadas Que Producen Sonidos Como La Flauta O La Cítara Si No Dieren Distinción De Voces Como Se Sabrá Lo Que Se Toca Con La Flauta Con La Cítara Fíjense Como Pablo Está Haciendo Una Comparación Si No Se Entiende Lo Que Tú Estás Tocando Que Himno Estás Tocando Voy a Poner Un Ejemplo Yo Les Voy A Tocar Un Himno En Un Solo Tono En Una Sola Nota Sin Distinción De Notas ¿Ok? Pa 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 ¿Cuál Himno Es Ese? Usted Mira Hermano Se Si Le Hago Pa 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 Pa, 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 ¿cuál es? A Cristo coronar. Eso es lo que está diciendo Pablo, comparando. O sea, ¿de qué sirve que tú vengas hablando otros idiomas y que nadie te entienda? ¿De qué sirve que traigas un instrumento que dé una sola nota y nadie entienda lo que estás tocando? Si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Imagínense que la nota de la trompeta sea pa, 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 pa. Bueno, ¿y qué está diciendo ese hombre? Nadie se prepara porque no se entiende. Y ahora, miren cómo lo compara, dice, así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Ah, está viendo hermano Pentecostal, evangélico, carismático, hermano Adventista, no sirve. No voy a parar, no, llego yo a la iglesia Maranata en Panamá y entonces, egoíme Oliver Coronado, ticanis, ticanis, puzapame, ¿qué es eso hermano Oliver? Oye, usted no habla español, sí, pero prefiero predicar en griego. Por favor, estoy hablando al aire y puede ser el mejor sermón del mundo. Y luego dice, mire esto, porque esto es una estocada para toda esa gente pentecostal, evangélica, pastores que profeticen y que dicen que uno no tiene el Espíritu Santo. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, 7100 hay hoy día y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Claro, mis hermanos, no tiene sentido que yo vaya a una iglesia donde todos hablamos español y llegue yo con un chobo hablando en griego. Por favor, para demostrar que yo soy lleno del Espíritu Santo. Hermano, si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Pablo lo está reprendiendo. Imagínese que yo lo invite a usted aquí a esta sala y le diga, mire, le voy a dejar al mejor teólogo del mundo. Él le va a explicar en una hora verdades que usted jamás en su vida ha escuchado. Y lo invito a entrar y le digo, le doy una hora con este hombre. Y cuando el hombre comienza a hablar, comienza a hablar en francés. Y usted lo que habla es español. ¿De qué va a servir? Va a pasar esto. Será como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. No se entiende nada. Verso número 12. Así también que vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No olvide que si no edifica, no sirve de nada. Y escúchenme lo que les voy a decir. Esto también va con los músicos. Esto también va con los músicos. La iglesia no es para hacer un show. No es para que tú vayas y digan, no, tremendo cantante. No. Es para edificar. No para excitar ni halagar. ¿Ok? El culto de Dios tiene que ser un culto para Dios. No para que vean lo que yo soy capaz de hacer. Por favor, hermanos. Es para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poderla interpretar. Si usted habla en mandarín y no habla español y viene a una de las iglesias y tiene un gran sermón, bueno, pídele a Dios que haga un milagro. O que busque un intérprete que lo ayude. Porque de nada va a servir que se sepa la Biblia de arriba abajo si no habla mi idioma. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Correcto. Yo estoy orando. Si yo oro aquí en griego, para calor, feos, por favor, Dios. Yo estoy orando. Mi espíritu está orando. Pero vamos a suponer que yo estoy orando. Inclusive voy aquí al extremo. Mire el extremo de 1 Corintios 14. Esto es un extremo terrible. Había en algunos que escuchaban allá. Oliver dijo, feos, paracalos, egocelo. Oliver dijo, Dios, por favor, yo quiero. Vamos a aprendernos esa frase. Feos, paracalos, egocelo. Y entonces, feos, paracalos, egocelo. Y yo ando repitiendo la misma oración y resulta que no entiendo nada. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si yo estoy repitiendo algo que me enseñaron y que no entiendo lo que dice. Verso 15. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Palo también a los músicos que cantan es para excitación y no indirectamente para edificación de la iglesia. Porque si bendices solo con el espíritu, al que ocupa lugar de simple oyente. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Imagínense, hermanos, yo voy a orar ahora. Y oro en italiano o en griego. Y entonces la gente así pendiente. ¿Cuándo digo amén? ¿Cuándo digo amén? Porque es que no sé lo que está diciendo. Tremendo. Tremendo. Dice el 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque no entiende, mis hermanos. No entiende. Doy gracias a Dios. Mire esto tremendo. Mire, aquí Pablo. ¿Saben que Pablo fue ratificado como el apóstol de los gentiles? ¿Qué quiere decir esto? Que por lógica sería el que más tendría capacidad de hablar en otros idiomas. Porque Dios lo llamó para un objetivo. Ir a las naciones, sobre todas las cosas. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, Pablo podía hablar fácilmente unos 20 idiomas, mis hermanos. Fácilmente. Y noten ahora lo que dice, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Que 10.000 palabras en una lengua desconocida. Que quizá para un griego, para un chino es conocida, pero aquí no hay griego ni chino. Yo prefiero hablar en español para que todos me entiendan. Puede ser más duro. Y ahora viene un golpe, hermano, que Pablo le va a dar a los que usan el don de lengua para hacer show. Para decir que tienen el Espíritu Santo. Que usted prende esos canales evangélicos y salen ahí tumbando a la gente al piso. Y poniendo la Biblia en el camino y el que la toca se cae de espalda. Y haciendo esos shows que dan vergüenza. Dan vergüenza esas cosas. Y mire como dice Pablo ahora. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sino sed niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Se lo voy a decir en español. Verso 20. Son unos inmaduros. Todos esos predicadores, telepredicadores. Que hacen sus shows y hablan en otros idiomas. Y tumban gente al piso. Pablo los está llamando inmaduros. Son inmaduros. Actuando de esa manera. Por amor al Señor. Y sigue diciendo. En la ley está escrito en otras lenguas. Y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes. Sino a los incrédulos. Pero la profecía. No a los incrédulos. Sino a los creyentes. Y le voy a explicar el parafraseo de Pablo. Recuerde que. El don de lengua. Era para predicar. Aquellos que no han creído. Para ir a países. Donde quizá haya personas. Que no han podido oír el evangelio. Porque no hay quien les predica. Y entonces yo me aparecía allá en China. El Espíritu Santo me daba. La posibilidad de hablar mandarín. Y yo le predicaba a mis hermanos. Y ellos entendían. Aceptaban a Cristo. Y se bautizaban. Para ellos era sobre todas las cosas. El don de lengua. No para yo ir a los creyentes. Esto es un punto importante. Para que Dios me va a mandar a mí. A predicarle a creyentes. En otro idioma. Si ya ellos han creído. Por lógica. Era para yo ir a donde no han creído. Para que ellos conozcan. Es lógico mis hermanos. Es lógico. Porque el don de lengua. Es para yo ir a países. Donde nadie ha creído. Donde nadie han entendido. Entonces el Espíritu Santo me dice. Te voy a quitar ese límite. Y tú vas a poder hablar. En cualquier otro idioma. Que ellos necesiten. Pero para que yo voy a ir a mi propia iglesia. Donde ya han creído. Allá hay predicadores. ¿Cuál es el problema? Ahí yo predico. Sin necesidad de lengua. O hay otros que pueden hacerlo. No tiene sentido. Ahora. Luego sigue diciendo Pablo. Si pues toda la iglesia. Se reúne en un solo lugar. Y todos hablan en lengua. Y entran inductos o incrédulos. Inductos es que no conocen el evangelio. O incrédulos. Es que no han conocido el evangelio. No creen en él. No dirán que estáis locos. Claro. Imagínense que yo hay una iglesia. Que me ha tocado. Yo he ido a predicar. Iglesias pentecostales. Porque me han invitado. Y más de una vez. He tenido que hablar con el pastor. Y decirle. Pastor por favor. Dígale a la gente. Que guarde respeto. Porque yo estoy predicando. A Shabaraj anda la manga larga. Porque la corta me quedó larga. Y se levanta otro poderea. A Shabaraj ahora avanzar. Y yo me tengo que callar la boca. Bueno cuando terminen. Yo sigo predicando. Me ha pasado. Que me han invitado. Y comienzan a hablar en lengua. Y yo le digo. Eso no es una manifestación del espíritu. Entra cualquier persona. Inducta. O incrédula. Y creen que usted está. O en un show espiritista. O haciendo alguna cosa espiritista. O que se volvieron locos. Pero si todos profetizan. Entra algún incrédulo o indocto. Por todos es convencido. Por todos es juzgado. Si una persona entra y ve un culto santo. Un culto tranquilo. Entonces yo estoy ahí. Y entra y la persona. Yo estoy predicando hermano. Si usted no acepta a Jesús. Jesús no puede transformar su vida. No puede arreglar los problemas. Que usted está teniendo en su hogar. Usted necesita conocer el poder de la gracia de Cristo. La persona dice. Oye. Este culto me gusta. Porque hay orden. Lo oculto de su corazón. Se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro. Adorará a Dios. Declarando que verdaderamente. Dios está entre vosotros. Y Pablo dice. Verso 26. Estoy cerrando porque quiero contarle un testimonio. Verso 26. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo. Música. Tú eres cantante. Eres músico. Violinista. Guitarrista. Bajista. O simplemente. Tienes el don de cantar. Tienes doctrina. Tienes la capacidad de enseñar doctrina. Tienes la capacidad de hablar varios idiomas. Don de lengua. Tienes revelación. De alguna manera Dios se ha manifestado a ti. Que son casos bien especiales. Para darte capacidad de entender el porvenir. O saber lo que está ocurriendo. Porque Dios te habla. O tiene algún tipo de interpretación. De repente. No tienes el don de predicar. Pero si tienes el don de interpretar. Y puede venir el predicador. Y tú lo interpretas perfectamente. Pablo dice. Está bien. Pero hágase todo para edificación. No excitación. No para que se caiga la gente al piso. Y digan que tú eres tremendo. Hombre. Hablando un pocotón de cosas raras. Que nadie entiende. Por amor al Señor. Eso es inmadurez. Mis hermanos. Luego dice. Si habla alguno en lengua extraña. Sea esto por dos. O a lo más tres. Y por turno. Y uno interprete. Si llega aquí alguien. De. 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 A mi iglesia. Alguien. Que habla mandarín. Hay alguien que sepa hablar de. De mandarín español. Sí. Ok. Ah. Pero hay otro que habla francés. Hay alguien que sepa hablar francés. Sí. Ok. Entonces vamos uno por uno. En orden. Porque Pablo llegaba. Y se veían los shows que se ven hoy día. Ah. Y entonces la gente decía. Bueno. ¿Qué es esto? Y mire lo que dice ahora. Y si no hay intérprete. Si no hay alguien que nos pueda traducir. Calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué para sí mismo? Porque él sí entiende su idioma. ¿Y por qué para Dios? Porque Dios es el creador. De todos los idiomas. Puede ser más claro mis hermanos. No. Tremendo esto. Una durísima reprensión. Contra los que enseñan. Todas estas cosas extrañas. Y fuera de lugar. Ahora. El tiempo se me ha acabado. Yo pregunto hasta aquí cómo vamos. Si usted. Si usted. Necesita mirar este video varias veces. Para entender lo que estamos diciendo. Ahí va a quedar grabado. Si no lo consigue en Facebook. Lo va a hallar en YouTube. Quiero terminar. Quiero terminar. Preguntando. Hasta aquí cómo vamos. Estamos entendiendo el contexto de 1 Corintios 14. Es una reprensión. Pablo los llamó inmaduros. Pablo los llamó. Que no están claros. De lo que es el Evangelio. Pablo dijo. Voy a hacer un repaso clave. De 1 Corintios 14. Primero Pablo dice. Que los dones son para edificar. No para hacer show. Sea que tú hables en otros idiomas. O cantes. O prediques. No. Son para edificar. En segundo lugar. Pablo llega a una iglesia. Donde. Se consigue que todos hablan en lengua al mismo tiempo. Y nadie entiende nada. Inmaduros los llama. En tercer lugar. El don de lengua. Es para incrédulos. Es para yo ir a un país. Donde no ha podido llegar el Evangelio. Por el idioma. Y Dios me da la capacidad de predicarle. Para qué yo voy a llegar hablando. En lenguas. En una iglesia. Donde la gente ya ha creído. No tiene sentido. Ok. En cuarto lugar. Pablo dice. Que en la iglesia. Aunque él es el que habla más idiomas que todos. En la iglesia. Prefiere hablar 5 palabras. Que todos les entiendan. Que 10 mil palabras. Que nadie entienda nada. Durísima reprensión. Ok. Ha sido claro. Hermanos. Por amor al Señor. Y esto también va para los músicos. La iglesia no es para hacer un espectáculo. La iglesia es para edificación. No excitación. Ahora bien. Termino con. Dos o tres testimonios. Porque estoy contra reloj. Y lamentablemente. Mari me ha mandado muchas preguntas. Y no vamos a poder responder. Quizá. Mari vamos a guardar. Algunas preguntas. Para el día martes. Ok. Para evitar que ustedes se estén confundiendo. Voy a quitar lo que es el chat. Para que ustedes se puedan concentrar. Voy a contarles. Tres testimonios. Lo más breve posible. Ok. Lo más breve posible. Primero. Los leí en una revista adventista. De buena. De buena fuente. De buena fuente. Un testimonio. De una familia. De origen. China. Que fue una iglesia. No voy a decir. Que iglesia era. Adventista no era. Una iglesia que tiene la costumbre. De hablar en estas cosas. De lenguas. Y tumbar a la gente al piso. Ellos de origen chino. Hablaban mandarín. Perfectamente. Pero estaban en un país latinoamericano. Donde se predicaba en español. Y fueron al culto. El señor. Su esposa. Su hijo. Pequeñito. Y. Estando allí. Llegó un predicador invitado. Que dice que hablaba en lenguas. Y comenzó a hablar en lengua. Y nadie entendía nada. Y tampoco había intérprete. Porque es que ni lo solicitó. Lo hacen como para hacer un show. Y entonces. El resultado. El resultado. Es que el idioma que estaba hablando. Era mandarín. Cuando terminó el culto. Bueno. La familia se retiró. A lo que comenzó este hombre. A hablar mandarín. La familia se retiró. El señor. De origen chino. Con su esposa y su hijo. Pequeñito. Se retiraron. El pastor se dio cuenta. Se dio cuenta. La familia tal se fue. Que raro. Y siguió el show. Y el hombre hablando cosas. Y pegando gritos en chino. Y la gente gritando amén. En horas de la tarde. El señor chino. Llamó al pastor. Y le dijo. Pastor. Usted se dio cuenta. Que yo me retiré del culto. Claro hermano. Preocupado. Se sentía mal. ¿Algún problema? Sí. Había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema es. Que ese señor. Que estaba ahí predicando. Y que comenzó a hablar en lenguas. Comenzó a hablar en el idioma. En el cual yo nací. Mandarín. Ahí el único. Que habla ese idioma. Soy yo. Y usted no tiene idea de lo que decía. Ajá. Pero que decía. Porque estaba hablando por el Espíritu Santo. Bueno. Yo no creo que sea por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no? Porque estaba maldiciendo a Dios. En mi idioma. Y a todos los que estábamos ahí reunidos. Y burlándose de nosotros. En mi idioma. Mientras ustedes gritaban. Amén. ¿Qué les parece? ¿Cómo el diablo se puede burlar? ¿Sabe que una de las características. De las personas que son dominadas por Satanás. Es que pueden hablar en otros idiomas. Porque en Hechos capítulo 2. Las lenguas de fuego. Que aparecían encima de la cabeza de ellos. Era el Espíritu Santo. Pero también representaban ángeles. Usted lo puede leer. En varias partes de la Biblia. Que los ángeles. Son como llamas de Dios. De fuego. Y ellos son los que portan estos poderes. Por parte de Dios. ¿Qué vergüenza eso? El hombre dijo. No vuelvo más a su iglesia. Es una desgracia lo que yo escuché. En el día de hoy. Mientras la gente gritaba. Amén. Segunda historia que quiero compartir con ustedes. Segunda historia que quiero compartir con ustedes. Esta me pasó a mí. Se las cuento como. Como. Testigo. Como testigo. Estaba yo en la radio. Trabajando en la radio. En los inicios de la radio. Y llamaron vía telefónico. Llamó a una señora. Pidiendo orientación. Y le dijimos. No hay problema. Nosotros no podemos reunir con usted. Y fuimos y nos reunimos con ella. Y ella me dijo así. Hermano Oliver. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Cuénteme. Resulta que. Yo practicaba el espiritismo. Y a mí me decían que yo era materia. Era un médium. El espíritu entraba en mí. Me dominaba. Y yo perdía el conocimiento. Después de un tiempo me enteré que eso era el diablo. Así que decidí hacer un cambio en mi vida. Tengo mis dos hijos. Y decidí ir a una iglesia. Y busqué una iglesia. No voy a nombrarla. No era adventista. Era una iglesia protestante. Y llegué a esta iglesia. Y buscando al Señor. Buscando libertad. Buscando aceptar a Cristo. Y salir de ese mundo. Porque el diablo me tenía la vida hecho un desastre. Y además. Me dominaba. Y cuando llegué a la iglesia. Comenzó el culto. Y no recuerdo nada. Y yo le digo. Pero ¿cómo que no recuerda nada? Cuando volví en sí. Me tenían agarrado entre cuatro o cinco personas. Y el pastor me contó que en medio del culto. Un poder me tomó. Y acabé con el mismo culto. Tumbé toda la silla. Las bancas. Que mi cara cambió. Que eso fue terrible. Inclusive mis hijos que estaban allí. Me dijeron. Mami te pusiste horrible. No queremos ir a ese lugar contigo. Porque tenemos miedo. Pero yo insistí. Porque yo quería la libertad. Que Dios me prometía. Y volví a ir. La segunda vez pasó lo mismo. Comenzó el culto. Perdí el sentido. Y cuando volví en sí. Me tenían en una silla. Agarrado como entre seis. Y nuevamente había hecho un desastre. Y le dije. Y entonces. ¿Qué hizo, hermana? Me dice. Me animé. Para ir a hablar con el pastor de esa iglesia. Porque él me preguntaba. Que qué pasaba. Y entonces me reuní con él en la oficina. De él. Y él me dijo. Hermana. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué usted se pone así? Y la hermana le dijo. Pastor. Voy a ser muy sincera con usted. Yo vengo. Porque yo vengo de una familia espiritista. Donde he visto cosas terribles. Gente endemoniada. Hablando en otros idiomas. Con fuerza super poderosa. Diciendo cosas extrañas. Y yo misma practicaba esto. Y por eso estoy viniendo. Porque quiero libertad. Pero cuando llego a su iglesia. Consigo que el culto que ustedes practican. Es similar al culto que practicaban. Los espiritistas con quien yo estaba. Imagínese la cara del pastor. ¿Cómo? Le dice. Sí, pastor. Cuando yo vengo acá. Y comienza su gente a hablar en otros idiomas. Eso es igualito a lo que pasaba. Con los espiritistas que yo andaba. Comenzaban a ser poseídos. Y hablaban en otros idiomas. Y cuando comienza a sonar la música estridente y rara. Es el mismo. Es el mismo estilo de música que hacían. En el espiritismo para entrar en trance. Y entonces yo pierdo el control. Y cuando vuelvo en sí. He hecho un desastre en la iglesia. ¿Sabe qué le dijo el pastor? Les dijo. El señor te reprenda Satanás. Usted está poseído y me está engañando. La hermana dijo. No, pastor. Estoy en mis cabales. Y le estoy diciendo la verdad. Eso es lo que hay en su iglesia. Y la hermana me dice. Oliver. Yo quiero ser transformada por Dios. Amén. Me puedes ayudar. Yo le dije. Bueno, ven conmigo a la iglesia. Me da miedo. Mis hijos no quieren ir. Tranquila. Ven conmigo a la iglesia. El señor te va a transformar. Pero estás seguro que no va a pasar nada de esto. Confía en Dios. Y la llevé a la iglesia. A la iglesia adventista del séptimo día. Como creyente que somos. La hermana llegó. Le dieron una bienvenida amigable. La abrazaron. Se sentó conmigo en una banca. Comenzó. A Cristo corona. Divino salvador. En la iglesia donde yo me congrego. Son himnos los que cantamos. Y yo la miraba y le decía. ¿Todo bien? Todo bien hermano. Por si acaso. Cantamos. Santo. 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 La miraba. ¿Todo bien hermano? Todo bien. Perfecto. Gloria a Dios. Nadie habló en lenguas. Nadie se tiró al piso. Hubo un sermón. Como debe ser. Por el medio. Con la palabra de Dios. Reverente. Los himnos. Todo el tiempo. Himnos. De alabanza. Hoy día. Esa hermana. Tiene más. De 12 años. En la iglesia. Miembra activo. Y glorifica el nombre de Dios. Mis hermanos. Vuelvo al punto. Y les digo. Por amor al Señor. Por amor al Señor. La palabra de Dios es clara. No es algo loco. El culto que nosotros tenemos. Es bíblico. Bíblico. Para edificar. No excitar. Si usted quiere un culto excitante. Mira. Mire. A los profetas de Baal. Nosotros somos un pueblo peculiar y distinto. Que haya don de lengua en la iglesia adventista. Amén. Si el Señor quiere dar el don de lengua. Lo va a dar para los incrédulos. Pero hoy día no necesitamos eso. Si yo hablo español aquí. En Italia. Hay quien habla italiano. Y predica el evangelio. Igual en Francia. Pero si el Señor necesita de alguno de nosotros. No se preocupe. Tiene el poder para dar al don de lengua. Pero no va a ser para hacer un show en Venezuela. Va a ser para ir a edificar. Y a predicar en otro país. Donde necesitan el evangelio. ¿Y cómo vamos hasta aquí? Le hago la pregunta. ¿Es bíblico lo que dice la Biblia? Claro que tiene que ser bíblico. Valga la redundancia. Así debe ser hermanos. Por amor a Dios. La iglesia es para edificar. No para hacer show. Hermano evangélico. Hermano carismático. Hermano pentecostal. Cuidado. Porque hay espiritismo por el medio. En muchas de esas iglesias. Donde tumban a la gente. Donde hablan en otros idiomas. Donde se predican cosas raras. Y donde la música que se usa. No es edificante. Es música excitante. Que excita las hormonas. Y que termina en adultelio. En fornicación. Y pare de contar. Hermanos. Que Dios les bendiga. Nos estamos despidiendo. Gracias por estar con nosotros. Comparta este programa. Y esperamos que sea de gran bendición. Para todos los que han estado acompañándonos. Gracias. El martes en línea. El jueves en línea. Y el sábado en línea. A las 16 horas de Venezuela. Y el miércoles. Vida y salud. Con Mari. Ahí nos entraremos mirando otra vez. Gracias. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Mucho ánimo. Ánimo. Ánimo que Cristo vuelve. Y viene con su galardón. Para con cada uno de nosotros. A darnos el galardón. Que es la vida eterna. Que el Señor bendiga a Venezuela. Y al mundo. Dios les guarde por siempre. Amén. Amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros. Corona Estudio presenta. Las señales son importantes. Para guiarnos. Y mirar los tiempos que vivimos. Tiempos solemnes. Donde tenemos que prepararnos. Para encontrarnos con nuestro Señor. En línea. Con Oliver Coronado. La palabra de Dios. Presentada. En una forma sencilla y directa. Y hablará. Palabras contra el Altísimo. En tu plataforma preferida. Y en el horario que te conviene. Martes. Jueves y sábados. A las 16 horas de Venezuela. Hola Alex. ¿Cómo estás? Gracias por darme la oportunidad. Por este medio. Y hacer una pregunta. Más interactivo. Más dinámico. Conéctate y comparte con nosotros. En línea. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Gracias por ver el video.